En este caso es la chanfañita, que es un plato contundente y evidentemente bien criollo, ¿no? Y aquí se está enfriando la pantalla. Haremos algo para evitarlo. Bueno, y después de la jarana. Esa es otra cosa también. Es parte fundamental de la recuperación. Está la garina, está el ceviche, está... Todo lo que se puede arriesgar, ¿no? Después de una buena jarana. Claro, hace años que la gente se iba hasta la parada, pía, tomar su caldo de cañina, ¿no? Ahora no, ahora ya lo encuentran más cerca. Ahora en todas partes. ¿Dónde está el restaurante, Fernando? Para quienes quieran hoy vivir la jarana y mañana recuperarse de ellos. Nosotros estamos ubicados en el distrito de Surco, en la región San Roque. Estamos dentro del mercado particular San Roque, en el rato 1908, 1909 y 110. Y atendemos de 7 de la mañana a 9 de la noche, con todos los platos ya mencionados. Y aparte también tenemos jugos, sin importe, ¿no? ¿Estoy en mixtura también, usted? Hemos estado en mixtura este año. Hemos tenido la gran oportunidad de estar en el año 2011, en la región Guariques. Y ahí hemos tenido los platos estrellas que han sido a la causa rellena. Y el combinado, que es la fusión de ceviche, champán y mocarina. Ajá. Bueno.